Bienvenidos a un nuevo capítulo de esta serie de ficción de Among Us Aquí en John Dress G.S. Como ustedes saben Sonic y Mario iban a iniciar una épica batalla aquí en Among Us Así que suscríbete a este canal si te gustan estas historias de ficción de Among Us Mientras Sonic y Mario se miraban fijamente Vi como Sonic se le lanzó a Mario rápidamente Pero Mario saltó Y luego vi que Sonic lo atacó por la espalda Y Mario cayó al suelo y destruyó uno de los computadores de seguridad Luego Mario se levanta y le lanza un poder a Sonic.exe Dejándolo también debilitado Así que hagan sus apuestas Si crees que el ganador de esta batalla será Sonic Comenta este emoji Y si crees que ganará Mario Comenta este emoji Luego vi que los dos continuaron la pelea Ambos estaban atacando fuerte Y finalmente se dieron un duro golpe Y la partida se termina Dándome una derrota Y cuando decidí volverme a conectar esa partida para ver si iba a continuar esta épica batalla Vi que no pude Y el servidor me sacó de aquí Entonces decidí buscar una partida pública Para ver si veía algo inusual Pero vi una que se robó toda mi atención La cual tenía como nombre Mario y Sonic Así que pensé que aquí podía ver la continuación de esta batalla Y vi que estaban Sonic y Mario en este lugar Me alegré bastante Y de la emoción le dije a Adrie que se una a esta partida Para que presenciemos la batalla entre Sonic y Mario Y cuando inició esta partida Mike Mario le hizo una kill a Adrie Y luego Sonic me hizo una kill a mi Y la partida se termina Dándonos una derrota Estaba muy confundido Esto me llenó de muchísimo miedo No entendía absolutamente nada de lo que estaba pasando aquí Luego Adrie escribió en el chat lo siguiente Yondres ¿Qué significa esto? Y Mario le responde Tranquila que solo nos estamos divirtiendo Yo no sabía que responderle a Adrie Lo único que se me ocurrió decirle fue Adrie yo no tengo ni idea de lo que está pasando aquí Mejor abandonemos este sitio Pero no logré enviar el mensaje Ya que la partida comenzó enseguida Y vi que Adrie a mi nos tocó ser impostores Así que decidimos buscar a esos aterradores impostores Para darles su merecido Pero no los veía por ningún sitio Luego sucedió lo inexplicable Decidí ir con Adrie a revisar las cámaras Pero vi a Mario y Sonic en este sitio En un momento pensamos que los podíamos derrotar con facilidad Pero Sonic abandonó este lugar rápidamente Y Mario se hizo gigante Y luego Mario hizo un salto alto Y nos aplastó a los dos Dándonos una derrota al instante Estaba bastante confundido Es obvio que estos aterradores impostores se aliaron Ahora son amigos Pero por qué Si los dos son enemigos por naturaleza Son competencia en videojuegos y todo No sabía qué hacer Lo único que se me ocurrió fue volverme a conectar a esa partida Pero no se imaginarán lo que sucedió Cuando me volví a conectar a esta partida Vi que estaban dos impostores más Los cuales eran Tails y Luigi Adrie no se logró conectar Estaba solo aquí con todos ellos No sabía qué me iba a suceder aquí con todos esos aterradores impostores Luego vi que Adrie se logró unir a esta partida Me alegré bastante Ya que no iba a estar solo contra estos aterradores impostores Luego vi que iniciaron la partida Y nos tocó ser tripulantes Adrie y yo decidimos escondernos de esos aterradores impostores Y pensamos que los baños eran un buen lugar Pero cuando abrí la primera puerta Vi que estaba allí Tails.exe Pero no nos hizo nada Luego revisamos la segunda puerta Y vimos allí a Luigi.exe Pero tampoco nos hizo nada Luego abrimos la otra puerta Y vimos a Sonic.exe en ese sitio Pero no nos hizo nada Y cuando abrí la siguiente puerta Vi a Mario.exe Y él me hizo una kill Y la partida se termina Dándonos una derrota Pensé que Mario era nuestro amigo Ya que él me había defendido de Sonic.exe Pero la verdad Seguía siendo un impostor aterrador Que me iba a seguir atormentando aquí en Among Us Luego busqué unirme nuevamente a esta partida Pero fue lo peor que pude hacer Ya que al conectarme nuevamente Vi que estaba convertido en Among Us Y Adri también se conectó Y ella también estaba convertida en una bebecita Y aquí estaban todos esos aterradores impostores No sabía que nos iba a suceder Pero no se imaginarán lo que pasó después Vimos como esos aterradores impostores Se convirtieron en unos impostorcitos Entonces tomé la decisión de usar a mi Among Us Y Adri también hizo lo mismo Y luego la partida inició Y vi que me tocó ser impostor Así que empezamos a buscar a esos impostores Para acabar con ellos Pero no los veíamos por ningún lugar Luego decidimos buscarlos en los baños Y empecé a abrir una a una las puertas Pero no los veía Y cuando abro la última puerta Vi que estaban allí todos esos impostores Y luego las luces se apagaron Y cuando volvieron a encenderse Vi que le hicieron una kill a mi Among Us Pero no cayó al suelo Quedó caminando conmigo Pero estaba asesinado Esto fue muy extraño No sabía que hacer en ese momento Luego vi a todos esos aterradores impostores Aquí reunidos Y Sonic.exe me hizo una kill Y la partida se termina Dándonos una derrota Y cuando vuelvo a conectarme a esa partida Vi que todo volvió a la normalidad Y cuando busqué elegir a mi Among Us Vi que tenía el huesito visible Él fue el único que no había vuelto a la normalidad Estaba bastante aterrorizado Amigos Comenta este emoji Si quieres que nos venguemos de Sonic y Mario Por lo que le hicieron a mi Among Us Y busquemos que todo vuelva a la normalidad Espero que hayan disfrutado de este nuevo capítulo Donde vivimos una batalla de Sonic vs Mario Pero al parecer se aliaron Y se convirtieron en unos impostores difíciles de vencer Y también llamaron a Luigi Tales Para que junto a ellos no nos dejen en paz Y si te ha gustado este video Apóyame suscribiéndote a mi canal Y activando la campanita de notificaciones También dime en los comentarios Que otra invocación te gustaría que haga aquí en el canal Y los saluditos de este video son para Ashley y Melanie Saibish Nuhil Betty Nancy Melanito Mala Rosita Chiquitita Isaías Tarazón Kill257 Fan del War Robots Gabriel Alejandro La Cosas de Jimena y su hermana Marcela Tiago del Valle Juan David CZ Flippy el Gamer Adriax459 Denis AC Juan Elias Condorí Sebastián Camilo Jaime Alejandro Arturo Paredes Violeta Sánchez Rosa Rivera Godzilla 2021 Super Samuel Gamer XD2 Rosana Efio Abril Ríos Yacira Helen Melisa Justin Crack Sheila Mari Juan Carlos Espinal Cielo Quispe Sario Talora Maerla Achiri Sofía Patsan Gustavo Luna Rosario Sacramento Fabricio Suárez Mayra Dolor Y Omar Gabriel Y si quieren que les mande saluditos en el próximo video No olvides suscribirte a este canal Y deja tu comentario Yo estaré escogiendo los saludos para el próximo video Ya saben nos vemos en un próximo video Chao No olvides suscribirte a este canal No olvides suscribirte a este canal No olvides suscribirte a este canal